Transformando vidas para edificar una generación que glorifique a Dios. Bendiciones hermanos y amigos de este su programa Transformando Vidas. En esta semana le toca a los jóvenes y estamos aquí en generación de 4.0. Para mí y Elizabeth Baltazar un placer estar con ustedes compartiendo este tiempo que sé que será de gran edificación para sus vidas. El equipo de Transformando Vidas decidió en el mes de agosto tratar un tema que nos ha estado preocupando mucho. Tiene que ver con la sexualidad y quisimos trabajarla en casi todos los programas que íbamos a abordar con los niños, con los jóvenes y cuando tocara el de la familia general. Esta no es la excepción. En el día de hoy vamos a estar hablando de las tentaciones que tiene un joven en el área sexual y cómo su entorno y su ambiente influencian en las decisiones que éste puede tomar. Así que no se pierdan el programa de hoy que va a estar muy interesante. Inmediatamente vamos a ir a un momento musical y vamos a tener esta canción tan bonita que se llama Razones para Vivir. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a vivir, abogado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro al sol, que permaneces siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un corazón. Tengo un camino para vivir, tengo un corazón. Tengo un camino para vivir, tengo un corazón. Tengo un camino para vivir, tengo, tengo un rhythms. Tengo un camino para vivir, tengo una voz. Tengo un camino para vivir, tengo un camino para vivir, tengo una voz y seguir. Tengo un camino para vivir, tengo todos vosotros y teníamos. por compartir con nosotros el proverbio de vida de esta semana retomando nuestro tema de hoy como les dije vamos a tener un invitado en esta tarde para mí es un placer recibir es mi hermano y amigo denis santana él es de la iglesia gosén iglesia bíblica gosén en santo domingo y en la tarde de hoy me va a acompañar para tener un conversatorio acerca de cómo impacta negativamente o cómo influencia las tentaciones que tiene un joven cristiano en lo que es el área sexual él nos va a dar su testimonio y yo sé que va a ser de gran edificación para cada uno de ustedes al igual como lo fue para mí así que bienvenido denis ahora te dejo los micrófonos para que tú hables muchísimas gracias y elisabeth para mí es un grato placer estar compartiendo contigo y todo tu equipo de trabajo en este programa generación 4.0 yo encantadísimo de poder disfrutar de la misericordia de dios junto a ustedes y a todos los oyentes de este programa podemos comenzar con la primera pregunta hoy en día nosotros los jóvenes tenemos una gran influencia en todos los medios en las redes sociales nosotros vamos caminando por la calle y nosotros tenemos una gran influencia y hay una gran preocupación porque los niños y nuestros jóvenes que están en la iglesia van absorbiendo todo eso que se está transmitiendo y que está influenciando muy negativamente en nuestra cultura tú puedes decirnos conforme a tu testimonio qué cosas influenciaron en ti para en un momento de tu vida apartarte de los caminos o de la voluntad del señor qué cosas influenciaron en ti que tú entiendes que te llevaron por ese camino excelente yo creo que es importante mencionar cómo fueron mis inicios en el evangelio para que puedan tener una idea clara de cómo han sido cómo fueron mis comienzos y todo eso yo nací en un hogar cristiano prácticamente y a la edad de 13 años si no me equivoco fue cuando entendí o me hicieron entender por qué me explicaron que yo necesitaba aceptar al señor en mi corazón que no era suficiente con con que mis padres sean cristianos no era suficiente con eso no era suficiente con que yo participara en actividades de la iglesia a temprana edad y todo eso 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 no era suficiente tenía que 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 iniciar una relación responsable con el señor una una relación partiendo de una decisión tomada con cierta madurez y respeto entonces ya dejando esta parte un poquito a un lado y enfocándonos en en el impacto que tiene la sociedad en la humanidad se puede decir aunque en este caso es enfocado a nosotros los jóvenes a la juventud cristiana bien yo puedo decir que soy baterista actualmente ni y si en este mundo a esos de los 17 16 17 años creo si no me equivoco y ya cuando y cuando estoy involucrado en 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 la en esto en la música tocando en la iglesia luego de comenzar a dar ya mis primeros pasos en cuanto a mi instrumento ya tengo una edad qué que comienzan a surgir ciertas dos ciertas ciertos deseos por cosas que estoy viendo en mi entorno puedo decir que en mi caso que fue lo que influyó directamente o impactó negativamente mi vida las malas las malas decisiones a la hora de de tener relación con con personas con o sea de hacer amistades no saber elegir a mis amigos las personas con quien yo compartía y no siempre eran mis amistades directas sino que también habían indirectas o sea mi amigo tenía un amigo y un amigo de un amigo mi primo tenía un amigo un pana de y así iba a la cadena entonces como yo fui criado en un ambiente totalmente cristiano comienzo a ver cosas diferentes a lo que estoy acostumbrado y obviamente por la inmadurez estas cosas comienzan a llamar mi atención no eran amistades que eran de bendición para mi vida nada que ver totalmente del mundo y personas con formación muy diferente a la que yo tenía a pesar de que de que yo estaba en el ambiente igual el espíritu santo hablaba mi vida igual yo sentía que no lo estaba haciendo bien y hice muchas cosas estando dentro de la iglesia trabajando en el ministerio tocando para el señor y en mi iglesia o sea hacía muchas cosas que no eran del agrado de dios y no es algo por lo que yo hoy en día me me siento orgulloso al contrario pero si aprendí de cada una de esas cosas yo entiendo que en este caso lo que impactó fuerte en mí fue no saber elegir a mis amistades aunque hoy en día ya hay muchas cosas que pueden impactar como las redes sociales etcétera en mi caso no en mis tiempos de adolescencia y ese proceso no existían las redes eso no eso no lo habían inventado pero puedo decir que eso fue lo que me pasó a mí no supe elegir con quién me rodeaba dime qué fue lo que viste en mí que ya no lo pude ver y quizás nadie lo sabe solamente tú lo sabes y si lo sabes yo también quiero saber qué hice para ser amado que viste en mi corazón mi vida la cautivaste divino dios y yo sin ti no hay razón 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 Sin ti no hay vida Te conocí, pobre soy yo No entiendo si todo me descalificaba Si no eras tú lo que yo pensaba Y aún así me abrazaste, tú me salvaste Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo Y no retrocedo Y es que no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo Pues no tendría donde ir Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Y yo Sin ti nada soy Sin ti no hay vida Te conocí, pobre soy yo Sin ti no hay vida Sin ti no hay vida Te conocí, pobre soy yo Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte Si puedo sentirte aunque no pueda verte Vivir por fe y no vivir por suerte Y es que No importa que me vituperen Que por mi salperen Pero no detienen Pero no detienen La obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Y es que no puedo No puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero No quiero Dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo No puedo Pues no tendría donde ir Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Y yo Sin ti nada soy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti nada soy Sin ti no hay vida 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 Te conocí por eso yo Sin ti nada soy Sin ti nada soy Te amo Jesús Te amo Jesús En el cielo Cerrado Te da la seta Te da la seta Te da la seta El Señor es tan maravilloso Que Él en su misericordia Nos permite cambiar de dirección Cuando venimos a Él Ahora ¿Qué te llevó A cambiar de dirección Y volverte a Dios? Eso fue yo creo que Cuando escuché tu testimonio Una de las cosas Que más me impactó ¿Qué te llevó A cambiar de dirección? Y la palabra de Dios Tuvo ahí un protagonismo Especial Pero cuéntanoslo tú Por favor Fíjate Yo creo que el amor de Dios Y su misericordia Fueron muy evidentes En mi vida Ese amor incondicional A pesar de lo que yo era De como estaba A pesar de las cosas que hacía Su misericordia Su misericordia Su misericordia Su gracia Su favor Fueron 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 protagonistas Durante todo mi proceso A pesar de que yo hacía Cosas no agradables A Dios A pesar de que estaba En la iglesia No solo en la iglesia Sentado en un banco Sino que Estaba participando Estaba en el altar Tocando un instrumento Santo para el Señor Y Se puede decir Que vivía una doble vida Porque Una cosa Era dentro de la iglesia Y otra cosa fuera Totalmente Cosa De la cual No me siento Orgulloso Hoy en día Pero El amor de Dios Es tan grande Que Que sobrepasa Sobrepasa Todo entendimiento Puede sonar Como un cliché Pero Eso lo viví Eso lo viví Viví el amor de Dios De cerca Viví ese cuidado Que el Señor Tenía conmigo A pesar De mis malas Decisiones A pesar De De mis tropiezos Y que caía Y volví Caía En En El mismo error Y no terminaba De entender De levantarme En un momento De mi vida También En ese juego Por estar Con estas Actitudes Puedo decir También Tuve Un tiempo De yugo Desigual Varios años Con En una Relación Que Realmente O sea No era No era Del agrado De Dios Y Algo que Mi pastor Que Hoy en día Está en la presencia Del Señor Quien Quien era Quien era Mi pastor Pastor Y Mi tío Que Era Más difícil Para él Verme En esa Condición Y Siempre Me abordaba Siempre Buscaba Un momento Para Hablarme Y decirme Viejo Tú Tú Tienes Que Tomar Una Decisión Sabia Y Siempre Eso Me Maldía Me Martillaba Y Pensaba En eso Siempre Pero No me Levantaba Yo entiendo Que Y Y No me Crucifiquen Por esto Voy a Explicar Entiendo Que Algo Que Me Ayudó Fue No Apartarme Totalmente De Los Caminos Del Señor Y Quizás Se Pregunten Oh Tú Estás Incitando A que Vivamos Una Doble Vida O Estás Dentro O Estás Fuera Porque Claro Lo Manda La Palabra Ahora Bien Como Yo Lo Entendí Como Yo En lo Personal Yo Denny Santanas Lo Entendió Si Yo Me Apartaba Totalmente Para Decir Bueno Para Estar Para Estar En Lo Que Estoy Haciendo Mejor Salgo Totalmente O Salgo Estoy Adentro Estoy Afuera Porque Al tibio Lo Vomita Dios Dice La Palabra En Eso Estamos Claros Pero Algo Que A Mí En Lo Personal Me Ayudó Fue A No Apartarme Totalmente De Los Caminos Porque Yo Sabía Que En Algún Momento Una Palabra Podía Hablar A Mi Vida Y Yo Recapacitar Yo Entiendo Que Esa Fue La Parte Que Puedo Decir Que Me Tocó Hacer O La Parte Que Yo Hice Dentro De Todo Este Esquema La Parte De Dios Fue Su Amor Y Su Misericordia Fue Estar Ahí Es Fue Hacerme Entender Que Lo Que Yo Estaba Haciendo No Estaba Bien Ahora Él Me Dio Las Fuerzas También Las Fuerzas Suficientes Para Yo No Apartarme Totalmente De Los Caminos De Dios Porque Como Jóvenes Estamos Muy Expuestos Y Yo Entiendo Que También Cuando Participamos En En Ciertos Ministerios Grupos De La Iglesia También Esta Parte Musical Ministerio Musical O Grupo Musical De La Iglesia Es Muy Atacado Y Yo Realmente Fui Muy Atacado Por Esta Parte Que Fue Un Gran Tiempo De Mi Vida Una Debilidad Grande En Mi Esta Parte Podríamos Llamar Sexual Y El Señor En Su Infinita Misericordia Permitió Que Yo No Me Apartara Del Todo En Algún Momento La Palabra Hizo Efecto En Mí Y Eso Hizo Que Yo Reconociera Que No Estaba Bien Dejé 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 La Relación Que Tenía En Yugo Desigual Dije Que Jamás Volví A Cometer Ese Error Y Hasta El Sol De Hoy Gracias A Dios No He Vuelto A Cometer Ese Error Yo Digo Que Eso Me Ayudó Mucho Mucho El No Apartarme Siempre Estuve Ahí Y El Señor Habló A Mi Vida Y Ahí Cambiaron Las Cosas Totalmente El Señor Es Bueno Y Misericordioso A pesar De Tu Haber Estado En Pecado Bueno El Señor Te Habló El Espíritu Santo Habló A Tu Vida De Nisito Y Pudo Rescatarte De la Vana Manera De Vivir Que Llevabas Hasta Ese Momento Y Que Bueno Que Te Rescató Porque Vemos Como Tú Sirves Hoy En Día En Tu Congregación Ahora Para Finalizar Yo Quiero Que Tú Le Des Unas Exhortaciones Finales A Los Jóvenes Que Están Escuchando Este Programa Que Consejos Tú Les Tienes Para Así Así es Yeli Yo Todo Lo Resumo En Esa Gracia Inmerecida De Dios Su Misericordia Para Conmigo Y Tengo Para Decirle A Cada Una De Esas Personas Que Están Conectadas En Este Momento A Cada Joven Que Se Encuentra Escuchando Esta Programación A Que Sepan Elegir Sus Amistades Porque Viene Cierto Que Nosotros Somos Dueños De Nuestras Acciones Si Pero Hay Una Sociedad Que Bombardea Hay Una Sociedad Que Te Invita A Hacer Cosas No Agradables A Dios Y Muchas Veces Caemos Muchas Veces Nos Dejamos Guiar Por Los Deseos De Mi Carne Entonces Tenemos Que Estar Fuertes En La Palabra De Dios Tenemos Que Cada Día Guardar Su Palabra En Nuestros Corazones Y Y Vivir Conforme A Ella Y Caminar Conforme A La Voluntad De Dios Para Conmigo Entender Estas Cosas Es Muy Importante Para Poder Vivir Una Una Vida Cristiana Sana Yo Yo Entiendo Que Ok La Sociedad Está Ahí Bombardeando Pero Yo Tengo La Palabra De Dios Es Mi Alimento Es Con Lo Que Yo Voy A Pelear Y A Poder Vencer Cada Uno De Los Dardos Del Enemigo Y Nosotros Como Jóvenes Estamos Muy Expuestos A A Estas Cosas Entonces Debemos Estar Cada Día Más Fuertes Y Más Pegados A Dios Seamos Luz Seamos Luz En Medio De Las Tinieblas En Medio De Una Sociedad Totalmente Corrompida Así Que Les Invito A Llevar La Palabra En Sus Corazones Y Que Dios Les Bendiga A Todos Para Mí Ha Sido Un Gran Placer Gran Honor Compartir Esto Con Con Todos Ustedes Y Nada Para Una Próxima Ocasión Nos Vemos Por Este Mismo Canal Muchas Bendiciones Claro Que Si Las Puertas Están Abiertas En Este Programa Para Que Estés Con Nosotros Nuevamente Y Así En Otra Ocasión Podemos Conocerte Un Poco Más Gracias Por Compartir Tu Testimonio Gracias Por Ser Tan Valiente Sé Que El Mismo Va Ser De Mucha Ayuda A Tantos Jóvenes Que Quizás Están Pasando La Misma Y Que No Saben A Quién Decir O Entienden Que Son Los Únicos Que Están Pasando Por Esa Situación Así Que Verdaderamente De Siempre Bienvenido A Este Lugar Y Gracias Por Estar Con Nosotros Dios Te Bendiga Muchos Bueno Dando Gracias A Dios Porque Nos Ha Permitido Terminar Esta Jornada En La Tarde De Hoy Dando Gracias A Nuestros Invitados En Este Día Mi Querido Amigo Y Hermano Deniz Santana Y Mi Amiga Y Hermana También Bexayda Santana Gracias Por Acompañarme En La Tarde De Hoy Y Ser De Edificación También A Otros Generación D4.0 Recuerden Es Solo Una Vez Al Mes El Programa Dedicado A Los Jóvenes Pero El Programa Transformando Vidas Es Cada Sábado Así Que La Semana Que Viene Vamos A Tener Un Programa Dedicado A La Familia Así Que Estén Al Tanto Estén Ahí Pendiente Para La Entrega De La Semana Próxima Dios Le Bendiga A Todos Y Espero Que Dios Prospera Su Vida Y Sobre Todo Le Siga Guiando Por Medio De Su Palabra Y De Su Espíritu Santo Este Programa Fue Auspiciado Por El Ministerio Transformando Vidas La Alianza Programalización Del Niño Y Gestal Funefadi Recuerda La Palabra De Dios Transforma